El día 3 No vemos mejoras El día 4 Estoy pensando que esta vacuna no es decir bien Hay que pensar enlo El día 5 Bueno, al menos escuchamos su respiración Eso es el problema Eso es bueno, pero la vacuna Aún no escuchamos Para el parecer no funciona Estamos perdiendo su punto No, no Está reaccionando ¿Se escuchaste? Guillermo ¿Nos escuchas? Guillermo Esto no va a funcionar Creo que es espetado No tiene la pupila dilatada ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No logramos No logramos No logramos No logramos la vacuna inmune ¿No te escuchas? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Cuánto tiempo se va a funcionar? 10 días Pero no te preocupes Hemos quedado la vacuna Déjame revisarlo Ningún signo de infección ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¿Qué me inyectaron? Heroína ¡Eso ya lo corta! Sí, ese ya ¡Para ese tapón! ¡Perdí! ¡Ascarados! Y ahora ¿Ya acabamos? ¡Gracias!